Estefany es futura licenciada, actriz y modelo, ok, en el día de hoy decidimos traer a este espacio un tema que a todos nos afecta, que es la negatividad. La negatividad en el plano de la sugerencia que suele hacer la gente cuando tú inicias en un proyecto, en un emprendimiento o simplemente te enfocas en algo, sin importar lo que sea. Y antes de estar en el aire, compartíamos que una de las negatividades más fuertes que recibimos nosotros los jóvenes se da en el estudio. ¿En qué sentido? De que cuando tú, dentro de una comunidad, tú eres la única persona que tiene visión, por así decirlo, tú eres la única persona que tiene aspiraciones de progresar, sea en lo que sea, pues. En un negocio, en el estudio, te quieres convertir en un profesional, siempre surgen obstáculos, impedimentos. Hablas en el barrio, exactamente, que atrasan esos objetivos que tú tienes. Y a veces vienen de adultos. Sí, 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 la mayoría de veces vienen de personas adultas y tú, si tú no eres una persona que está centrada o está totalmente enfocada, puedes ceder y puedes desestimar el estudio o desestimar tu meta simplemente por estar escuchando personas que no tienen la misma visión. Y no solamente en los estudios, sino en futuras, futuros proyectos que tengas y no solamente personas de la sociedad. Puede ser grupo de amistad o tus propios padres que no te apoyen o que tiren como ese comentario negativo que te haga no seguir adelante con tus planes. Y entonces, la mayoría de veces son críticas que tienen sentido. O sea, no es algo como que tú puedes decir, di que, no, fulano me está diciendo que no estudie, pero no tiene razón en lo que dice. O está diciendo pura tontería que tú puedes evadir. Sino que te dicen como que, ¿para qué tú vas a estudiar eso si? Ajá, exactamente. ¿Para qué tú vas a estudiar diseño gráfico? Un ejemplo. Eso no te sirve de nada, bro. Si aquí en Colón todo el mundo estudia eso y mira a fulano, mira a tu primo. Ejemplo. Exactamente. Entonces, un ejemplo, mira a fulano. Estudió diseño gráfico, se graduó y no consigues trabajo. ¿Para qué tú vas a estudiar eso si tú estás viendo? Y entonces esa parte juega mucho con lo que es el enfoque de la persona. Porque si tú no... A los artistas, a los deportistas, le pasa mucho eso también. Exactamente. Entonces se va mucho con la pegada o con el desempeño de tal jugador. Mira, jugó en tal equipo y desapareció. Entonces en ese sentido siento yo que muchas personas no respetan la visión que tú tienes. Pero eso toca encontrarlo a veces. A veces... Bueno, eso va de acuerdo a tu mentalidad. O sea, si tu padre o tu entorno ve que no te ve con esa madurez o bien dirigido a lo que tú quieres, ellos van a pensar que eso va a ser como una calentura nada más de momento y que realmente no lo quieres. Pero también te va a tocar demostrar si realmente lo que tú estás diciendo, lo que tú sientes. Porque a veces hablamos calentura y por eso que ellos están convencidos de que... Ah, por la juventud. Esa te la aplican una vez. Tú hablas así porque tú estás joven, que no sé qué. Y quedas a veces haciendo algo que no... No te gusta. Así es. Así pasa en el estudio también. Pero a veces sí le ven como ese entusiasmo o esas ganas. Y sí ven que la persona le puede ir bien en lo que se están caminando, pero simplemente no quieren apoyar o simplemente tiran como esa mala vibra. Esa mala vibra de que, ay, no creo que te vaya bien porque yo no creo que tú des para eso. Creo que das para algo menor que eso. Gracias. Gracias.